Bienvenidos a nuestro tutorial sobre cómo tender la ropa. En este vídeo, te mostraremos paso a paso cómo hacerlo correctamente para que tus prendas queden impecables, y se mantengan en buen estado por mucho tiempo. Además, te daremos algunos consejos útiles para ahorrar energía y dinero, así como para hacer de esta tarea doméstica una oportunidad para hacer ejercicio. Comencemos. Algunos consejos para tender la ropa sin dañar las prendas son 1. Clasifica la ropa por tipo y color. Separar la ropa por colores y tejidos evita que se manchen o se estropen. 2. Evita colgar las prendas delicadas. Las prendas de tejidos delicados como la seda o la lana deben ser colocadas en una superficie plana para secarse, preferiblemente sobre una toalla. 3. Utiliza pinzas adecuadas. Asegúrate de usar pinzas de ropa de buena calidad, y evita las que tienen acabados metálicos afilados que pueden dañar las prendas. 4. No coloques la ropa muy junta. Deja suficiente espacio entre las prendas para que el aire circule y se sequen adecuadamente. 5. Cuelga la ropa del revés, cuelga las prendas del revés para evitar que se decoloren o se dañen en la exposición directa al sol. 6. No cuelgues la ropa mojada por mucho tiempo. Retira la ropa del tendedero una vez que esté completamente seca, ya que dejarla allí por mucho tiempo puede hacer que se arrugue y se dañe. 7. Siguiendo estos sencillos consejos, podrás tender la ropa sin dañar tus prendas, y mantenerlas en buen estado por mucho tiempo. La mejor manera de doblar y colgar la ropa en el tendedero depende del tipo de prenda que estemos secando. Algunos consejos útiles son 1. Pantalones y faldas. Cuelga los pantalones y faldas en la parte inferior del tendedero, utilizando las pinzas en las costuras laterales o en la cintura. Si se trata de pantalones vaqueros, es mejor colgarlos del revés. 2. Camisas y blusas. Cuelga las camisas y blusas en la parte superior del tendedero, asegurándote de estirarlas bien para evitar arrugas. Utiliza las pinzas en los extremos de las mangas y en el dobladillo. 3. Ropa interior y calcetines. Cuelga los calcetines y la ropa interior en la parte inferior del tendedero, usando pinzas en los extremos para evitar que se estiren. 4. Toallas y paños de cocina. Coloca las toallas y los paños de cocina en la parte superior del tendedero, estirándolos bien y utilizando varias pinzas para asegurar que no se caigan. Al doblar la ropa para guardarla, es importante evitar arrugas y deformaciones. Algunas recomendaciones son. Dobla las camisetas en tercios, dobla la camiseta por la mitad, luego dobla la parte inferior hacia la mitad, y finalmente dobla la parte superior sobre el resto de la prenda. Dobla las toallas en 4, dobla la toalla en 2, luego dobla cada mitad en 2 y finalmente dobla la toalla en 4. Siguiendo estos consejos, podrás colgar y doblar la ropa de manera adecuada, asegurando que tus prendas queden impecables y se mantengan en buen estado. ¿Qué hacer con las prendas delicadas? Las prendas delicadas, como las de seda, lana o encaje, requieren un cuidado especial al ser secadas en el tendedero. Aquí te dejamos algunos consejos para que puedas secar tus prendas delicadas de manera adecuada. 1. No utilices la secadora, evita utilizar la secadora para secar prendas delicadas ya que puede dañar las fibras y estropear la prenda. 2. Extiende la prenda sobre una toalla, si se trata de una prenda de tejido muy delicado, lo mejor es extenderla sobre una toalla blanca para que absorba la humedad. Asegúrate de darle forma a la prenda para evitar deformaciones. 3. No la cuelgues, las prendas de seda o encaje deben ser secadas en posición horizontal, evitando colgarlas en un tendedero para que no se estiren o deformen. 4. Evita la exposición directa al sol, para evitar que la prenda se decolore o se estropee, no la expongas directamente al sol mientras se seca. 5. Utiliza pinzas suaves, si necesitas colgar la prenda en el tendedero, asegúrate de utilizar pinzas suaves y de no colgarla por las costuras o las mangas, ya que puede deformarse. Siguiendo estos sencillos consejos, podrás secar tus prendas delicadas de manera adecuada, y mantenerlas en buen estado durante mucho tiempo. 6. ¿Cómo aprovechar al máximo la luz solar para secar la ropa? 7. Aprovechar la luz solar para secar la ropa es una excelente manera de ahorrar energía y dinero. Aquí te dejamos algunos consejos para aprovechar al máximo la luz solar al secar la ropa. 8. Coloca el tendedero en un lugar soleado. El lugar más adecuado para colocar el tendedero es aquel que reciba la mayor cantidad de sol posible. 9. Busca un lugar al aire libre, sin obstáculos que puedan interferir con los rayos del sol. 10. Utiliza tendederos con varias líneas. Los tendederos con varias líneas te permitirán aprovechar al máximo la luz solar al secar la ropa. 11. Distribuye las prendas en diferentes líneas, y asegúrate de estirarlas bien para que sequen más rápido. 12. Aprovecha el sol de la mañana. Si quieres aprovechar al máximo la luz solar, coloca la ropa en el tendedero temprano en la mañana, cuando el sol es más suave y las prendas se secarán más rápido. 12. Da la vuelta a la ropa. Si colocas la ropa del revés, el sol penetrará más fácilmente en las fibras, acelerando el proceso de secado. 13. Mueve el tendedero. Si el sol se mueve a lo largo del día, mueve el tendedero para seguir aprovechando la luz solar. 14. Verifica la posición del sol y desplaza el tendedero a medida que éste se mueva. 15. Siguiendo estos consejos, podrás aprovechar al máximo la luz solar para secar la ropa de manera eficiente y económica. 16. Consejos útiles para ahorrar energía y dinero al tender la ropa. 17. Cómo calcular la cantidad de detergente adecuada. 17. Calcular la cantidad de detergente adecuada es importante para obtener buenos resultados en el lavado de la ropa y evitar el desperdicio de producto. 18. Aquí te dejamos algunos consejos para calcular la cantidad de detergente adecuada. 18. Consulta las instrucciones del fabricante. Lo primero que debes hacer es revisar las instrucciones del fabricante del detergente, ya que suelen indicar la cantidad adecuada de producto a utilizar. 19. Toma en cuenta la cantidad y suciedad de la ropa. La cantidad de detergente a utilizar dependerá de la cantidad de ropa que vayas a lavar, y del nivel de suciedad de la misma. 19. Por lo general, se recomienda utilizar entre 30 y 100 mililitros de detergente por cada carga de ropa. 20. Considera la dureza del agua. 20. Si vives en una zona con agua dura, es decir, con alto contenido de minerales, es posible que necesites utilizar más detergente para obtener buenos resultados en el lavado. 21. No excedas la cantidad recomendada. Utilizar más detergente de la cantidad recomendada no significa que la ropa quedará más limpia, y además puede resultar en residuos de producto en la ropa o dañar la lavadora. 22. Prueba y ajusta la cantidad. Si no estás seguro de la cantidad adecuada de detergente a utilizar, comienza con la cantidad recomendada y ajusta en la próxima carga según los resultados obtenidos. 23. Siguiendo estos consejos, podrás calcular la cantidad de detergente adecuada para el lavado de la ropa, y obtener buenos resultados de limpieza sin desperdiciar producto. 24. Cuánto tiempo dejar la ropa en el tendedero. El tiempo que debes dejar la ropa en el tendedero depende de varios factores, como la humedad del ambiente, la temperatura, el tipo de prendas y la intensidad del sol. 25. Aquí te dejamos algunos consejos generales para determinar cuánto tiempo dejar la ropa en el tendedero. 25. Verifica la humedad. Si el ambiente está húmedo, la ropa tardará más tiempo en secarse. Si es posible, evita tender la ropa en días lluviosos o muy húmedos. 26. Toma en cuenta la temperature. En días calurosos y soleados, la ropa se secará más rápido que en días frescos y nublados. 27. Dale la vuelta a la ropa. Si la ropa está en contacto directo con el sol, es posible que se decolore o se dañe. Para evitar esto, dale la vuelta a la ropa después de un tiempo para que se seque por ambos lados. 28. Verifica el estado de la ropa. Si la ropa está completamente seca al tacto, es momento de retirarla del tendedero. 29. Si está todavía húmeda o ligeramente húmeda, déjala unos minutos más. 29. Asegúrate de que esté completamente seca. Asegúrate de que la ropa esté completamente seca antes de guardarla en el armario, ya que la humedad puede generar malos olores y moho. 30. En general, la mayoría de las prendas se secan en unas pocas horas en un lugar soleado y ventilado. 30. Si tienes dudas, es mejor dejar la ropa un poco más de tiempo en el tendedero para asegurarte de que esté completamente seca. 31. ¿Cómo utilizar la secadora de ropa de manera eficiente? 32. La secadora de ropa es una herramienta muy útil para secar la ropa en días fríos o húmedos, pero también puede consumir mucha energía si no se utiliza de manera eficiente. 33. Aquí te dejamos algunos consejos para utilizar la secadora de ropa de manera eficiente. 33. 1. Selecciona el ciclo adecuado. La mayoría de las secadoras tienen diferentes ciclos para diferentes tipos de ropa. 34. Selecciona el ciclo adecuado para las prendas que vas a secar para evitar dañarlas y reducir el tiempo de secado. 35. No sobrecargues la secadora. No llenes la secadora de ropa en exceso, ya que esto puede aumentar el tiempo de secado y consumir más energía. Deja un espacio suficiente para que la ropa circule libremente. 35. Limpia el filtro de pelusas. Limpia el filtro de pelusas después de cada carga de ropa para que la secadora funcione de manera eficiente y segura. Un filtro obstruido puede hacer que la secadora consuma más energía y aumentar el tiempo de secado. 36. Usa pelotas de secado. Las pelotas de secado son una alternativa eficiente, y económica a los productos químicos para suavizar la ropa. También pueden ayudar a reducir el tiempo de secado al separar las prendas, y permitir una circulación de aire más eficiente. 5. No sobrecalientes la ropa. No selecciones una temperatura de secado más alta de lo necesario, ya que esto puede dañar la ropa y consumir más energía. Si la ropa no está completamente seca al final del ciclo, puedes agregar unos minutos más en lugar de aumentar la temperatura. Siguiendo estos consejos, podrás utilizar la secadora de ropa de manera eficiente, y reducir tu consumo de energía sin sacrificar la calidad del secado. Tendido de ropa en días lluviosos o con poca luz solar. Tender la ropa en días lluviosos o con poca luz solar puede ser un desafío, pero existen algunas alternativas para lograr un secado adecuado. Si no dispones de una secadora de ropa, es importante tener en cuenta las siguientes opciones. En primer lugar, puedes usar un deshumidificador para reducir la humedad en el ambiente, y acelerar el proceso de secado de la ropa. De esta manera, podrás tender la ropa en un espacio cerrado, y dejar que el deshumidificador haga su trabajo. Otra opción es utilizar un tendedero cubierto si dispones de un espacio techado al aire libre. De esta manera, la lluvia no afectará la ropa, y podrás aprovechar la brisa para acelerar el proceso de secado. Si no dispones de un espacio techado, puedes buscar una zona protegida donde puedas tender la ropa sin que se moje. Por último, si no dispones de un espacio cubierto o protegido, puedes recurrir a los secadores de ropa portátiles o los radiadores eléctricos. Si bien esto puede aumentar el consumo de energía, es una alternativa para días en los que no hay otra opción. En conclusión, tender la ropa en días lluviosos o con poca luz solar puede ser un desafío, pero existen varias alternativas que puedes utilizar para lograr un secado adecuado sin dañar tus prendas. Tendido de ropa en interiores o exteriores, ¿cuál es la mejor opción? La elección de tender la ropa en interiores o exteriores depende de varios factores, como el clima, el espacio disponible, la cantidad de ropa que se debe secar y la comodidad personal. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas que debes tener en cuenta. Si bien tender la ropa en exteriores permite aprovechar la luz solar, y la brisa para secar la ropa de manera natural, puede ser difícil en días lluviosos o con poca luz solar. Además, es posible que la ropa se ensucie si hay polvo, hojas o insectos en el ambiente. También debes considerar si tienes suficiente espacio exterior para tender la cantidad de ropa que necesitas. Por otro lado, tender la ropa en interiores te permite controlar el ambiente y evitar que la ropa se ensucie, independientemente del clima. Además, puedes tender la ropa en cualquier momento del día o de la noche sin preocuparte por la luz solar. Sin embargo, es posible que la ropa tarde más tiempo en secarse, y necesites un espacio interior lo suficientemente grande para tender la ropa. En conclusión, la elección de tender la ropa en interiores o exteriores depende de tus necesidades y preferencias personales. Si tienes suficiente espacio exterior y el clima es favorable, tender la ropa en exteriores puede ser una excelente opción. De lo contrario, tender la ropa en interiores es una alternativa segura y conveniente. En conclusión, tender la ropa es una tarea que requiere de cuidado y atención para mantener nuestras prendas en buen estado y durar más tiempo. En este material, hemos compartido consejos útiles para hacerlo de manera eficiente y sin dañar nuestras prendas, así como formas creativas de aprovechar este tiempo para hacer ejercicio. Si deseas continuar aprendiendo sobre el cuidado del hogar y las mejores técnicas de limpieza, te invitamos a visitar el canal de YouTube de Carla Peña y el sitio ordenov.com, donde encontrarás una amplia variedad de contenido útil y práctico. Además, nos encantaría conocer tus experiencias y recetas de productos de limpieza en los comentarios. Comparte con nosotros tus mejores consejos y técnicas para tender la ropa y mantener tu hogar limpio y ordenado. Gracias por leernos y por ser parte de nuestra comunidad.